En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesas de todo corazón haberte ofendido. También me pesas porque puedes castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco mi sufrimiento como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Ayudado de Tu gracia, propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas del pecado. Amén. Oración. Oh glorioso apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, El nombre del traidor que entregó a Tu querido Maestro en mano de sus enemigos ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado. Pero la Iglesia te honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí que soy tan miserable y ajuso, te ruego de ese privilegio especial a Ti concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven a mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorro del cielo de todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, en especial en este problema que me aqueja. Y para que bendiga a Dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad. Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar Tu devoción. Amén. Amén. San Judas, elevado a la dignidad de apóstol. San Judas, que tuviste el honor de contemplar a Tu Divino Maestro, humillarse y lavar Tus pies. San Judas, que en la última cena recibiste la Sagrada Eucaristía en las manos de Jesús. San Judas, que después del profundo dolor que te causó la muerte de Tu querido Maestro, tuviste el consuelo de contemplarlo resucitándote entre los muertos y de asistir a su gloriosa ascensión. Rueda por nosotros. San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Rueda por nosotros. San Judas, que predicaste el Evangelio en Persia. Rueda por nosotros. San Judas, que hiciste grandes milagros con el poder del Espíritu Santo. Rueda por nosotros. San Judas, que volviste la salud del alma y del cuerpo a un rey idólatra. Rueda por nosotros. San Judas, que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos. Rueda por nosotros. San Judas, que pronosticaste a un príncipe débil una paz honrosa con su poderoso enemigo. Rueda por nosotros. Rueda por nosotros. San Judas, que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre. Rueda por nosotros. San Judas, que despreciando las amenazas de los impíos predicaste valerosamente la doctrina de Cristo. Rueda por nosotros. San Judas, que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro. Rueda por nosotros. Rueda por nosotros. que por tu intersección así los sacerdotes como el pueblo fiel de la iglesia reciban un celo ardiente por la fe de Jesucristo, te rogamos que defiendas al soberano pontífice y alcance la paz y la unidad a la iglesia santa, te rogamos que los paganos e incrédulos se conviertan en la verdadera fe, te rogamos que la fe, la esperanza y la caridad aumenten en nuestros corazones, te rogamos que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las asechanzas del demonio, te rogamos que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecar, te rogamos que nos defiendas a la hora de la muerte contra la furia del demonio y de los malvados espíritus, te rogamos que ruega por nosotros para que antes de la muerte espiemos todo nuestro pecado con sincero arrepentimiento y la recepción digna de los santos sacramentos, ruega por nosotros para que alcancemos un juicio favorable, ruega por nosotros para que seamos admitidos en la compañía de los bienaventurados para gozar de la presencia de nuestro Dios eternamente, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, ruega por nosotros San Judas Tadeo para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo, amén. Oración a Dios Todopoderoso Señor Dios Todopoderoso, tú nos has traído a salvo al principio de este día, defiéndenos en ella con tu poderoso poder, para que hoy no caigamos en pecado, sino que todas nuestras palabras sean dichas y todos nuestros pensamientos y acciones dirigidas de tal manera que siempre sean agradables a tus ojos, por Cristo nuestro Señor, amén. Tercer día de esta novena a San Judas Tadeo Celo de San Judas Tadeo El verdadero celo es la más clara muestra y como resultado natural del amor a Jesucristo, pues nada desea Jesús como la gloria de su Padre y la salvación de nuestras almas. San Judas manifestó su amor a Jesús y su gran celo por la salvación de las almas. No solo con la predicación del Evangelio, hasta las más distantes naciones en donde por amor a Jesucristo dio su sangre y su vida, padeciendo glorioso martirio en Persia, sino que quiso dejarnos un recuerdo eterno al decirnos en su carta 17. Ustedes, sin embargo, queridos míos, acuérdense de las palabras que les fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, las cuales les decían que en los últimos tiempos han de venir unos impíos que seguirán sus pasiones llenas de impiedad. Estos son los que separan a sí mismos de la Grey de Jesucristo, hombres sexuales que no tienen el Espíritu de Dios. Imitamos a San Judas Tadeo en el celo por la gracia y la gloria de Dios y la salvación de nuestro prójimo con las palabras y el ejemplo de su vida consagrada al servicio de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Gloroso apóstol San Judas Tadeo, el amor a nuestro Señor Jesucristo te llevó a entregarte como víctima, sufriendo el martirio en la predicción del Evangelio. Te pido la gracia de amar a Jesús sobre todas las cosas de este mundo. Y si fuera la santísima voluntad de Dios. Dame la gracia que ardientemente te suplico en esta coronilla. Amén. Padre Nuestro, cielo, santificado sea tu nombre. Bendicinos en nuestro Rey, revel está elegante por Martínez y que ll Kurdamos y matemos en el expensive Duchazo. Bendicimos en nuestro Padre y perdonamos de los ofensas, así como también nosotros perdonamos. Al doble con los de sus ofensas, así como también nosotros perdonamos. Amén. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre Bendicenos en tu reino, hágase señor tu voluntad que me te arreglo también en los cielos Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden No nos dejes traer la tentación y vivamos de todo mal, amén Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre Padre nuestro que está en el cielo, hágase señor tu voluntad que me te arreglo también en los cielos Danos hoy nuestro pan de cada día y perdonamos a todos los que nos ofenden Así como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden Así como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden Amén No nos dejes traer la tentación y vivamos de todo mal, amén Llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Espíritu Santo